El aeropuerto, puerta de entrada para el turismo y los negocios, primer contacto de los visitantes con nuestra ciudad, requiere el mejoramiento de la vía de acceso, mediante la implementación de una doble calzada, que mejore los tiempos y calidad de los desplazamientos para los viajeros que visitan Ibagué. Esta obra será el primer paso para la generación de un gran polo de desarrollo en esta zona de la ciudad, centros comerciales y de negocios, hoteles, museos, bares, discotecas, teatros, casinos y un gran centro deportivo de clase mundial, además de centros de negocios y centro internacional de convenciones. Paralela a la vía al aeropuerto, a mitad de camino con la vía a Bogotá, una gran avenida amplia, estilo Parkway, con parque central longitudinal. Todo esto atraerá más inversión, valorización y empleo para los ibaguereños. Los invito a soñar por Ibagué, los invito a creer en Ibagué, los invito a trabajar por Ibagué, los invito a amar a Ibagué, cree en tu ciudad, tu ciudad, la capital musical de Colombia.